¿Cansado de los mismos sitios? ¿La misma música? ¿De no sentir afinidad con ningún lugar? ¿De que tus sonidos sean solo tuyos? ¿De que el rock solo esté presente en tus camisetas, tus posters y tus canciones? Angry Mall es tu lugar. Tenemos un espacio diseñado para ti. Las mejores bebidas con café, cervezas nacionales e importadas, hoteles, comidas y el mejor rock de todas las épocas en un ambiente que te hará recordar. Sin olvidar todas las piezas únicas que hemos dispuesto para ti para que lleves a Rash y el espíritu rockero a donde vayas. Angry Mall. Cultura rock, café y diseño. Bogotá, Colombia.